De la sociedad civil Canal Patrio, Voz e Imagen Imagen de la sociedad civil Pata en este es su programa Gestión Social Nos saludamos en este miércoles 5 de noviembre De 2014 Dándole la más cordial bienvenida Al maestro Jaime Villegas Pacheco Muchísimo gusto Y un honor como siempre Gracias por invitarme Con mucho gusto A ver si le doy 3 unos colores escoceses Bueno si descubrí que algún antepasado Mío seguramente era escocés Entonces como hace calorcito En nuestra ciudad Dije que hago con la bufanda No la puedo meter al bolsillo Hace mucho punto Entonces se me ocurrió que quizás Podría establecer una moda Que el mundo necesita bufanda Sobre todo ahora que anuncian Que el invierno será muy curvo En la barrio de México Es cierto Es cierto Es cierto Thien Que el inviernoarnish El invierno será muy curvo Horman ¿En la barrio de México? T gep Gracias. Gracias.